Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo 101.7 FM Con mucho gozo, con mucho amor, vamos a dedicarle estos minutos a nuestra Reina del Cielo, en honor a su Inmaculada Concepción. Por eso, todos decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ante tu divina presencia, reconozco que he pecado muchas veces, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa haberte ofendido. Ayudado de tu divina gracia, propongo no volver a caer más, confesarme y cumplir la penitencia que el Confesor me imponga. Amén. Oración para todos los días Dios te salve María, llena de gracia, y bendita más que todas las mujeres, virgen singular, virgen soberana y perfecta, elegida por Madre de Dios, y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser Madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti purísima Madre restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena, para rogarte que nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. Acordaos, Virgen Santísima, que habías sido hecha Madre de Dios, no sólo para vuestra dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acordaos que jamás se ha oído decir que uno sólo de cuantos han acudido a vuestra protección e implorando vuestro socorro haya sido desamparado. No me dejéis, pues, a mí tampoco, porque si me dejáis, me perderé, que yo tampoco quiero dejarte a ti. Antes bien, cada día quiero crecer más en vuestra verdadera devoción. Y alcánzame principalmente estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un grande aprecio de la virtud cristiana. Y la tercera, una buena muerte. Además, dadme la gracia particular que os pido en esta novena. Por eso, Santísima Virgen, nuestra Mamita María, vamos de tu mano y queremos encomendarte a todos los enfermos. Queremos, Virgencita, que nos permitas poder ir de tu mano. Poder, Virgencita, estar contigo y que podamos, a través de ti, poderte imitar esas grandes virtudes. Tú que eres nuestra Reina del Cielo, míranos, Virgencita, cúbrenos con tu velo maternal. Cúbrenos y no nos dejes, Virgencita, llévanos de tu mano. Somos tus hijos amados y tú eres nuestra Madre, la Madre de Dios y Madre nuestra. Por eso, a través de estos nueve días, te honramos y te veneramos como la Madre de Dios y Madre nuestra. Queremos colocarte a todas las familias de Venezuela, especialmente a mi familia, a mis hijos. Cuídamelos y protégenos. Y todos ustedes allí en silencio. Y nuestra Madre, escuchando todas esas peticiones que después irán allí al altar en la Santa Eucaristía. Hoy hemos llegado al segundo día de la novena a Nuestra Señora, a su Inmaculada Concepción, a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Día segundo. Oh Santísimo Hijo de María, Inmaculada y Benignísimo Redentor nuestro, así como preservaste a María de todo percado mortal en toda su vida, y a nosotros nos das la gracia para evitarlo y el sacramento de la confesión para remediarlo. Así te rogamos humildemente, por intercesión de tu Madre Inmaculada, nos concedas la gracia de no cometer nunca pecado mortal. Y si incurrimos en tan terrible desgracia, la de salir de él, cuanto antes, por medio de una buena confesión. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos a la Inmaculada Concepción. Santa Iglesia Universal, repetid con alegría, sois concebida María, sin pecado original. Árboles de la montaña, que alzáis las copas al cielo, nieves escarchadas, y hielo y bramador vendaval. Bendecid a vuestra reina, y repetid con alegría. Sois concebida María, sin pecado original. Lindas flores de los valles, y flores de los jardines, violetas o rosas jazmines, de blancura sin igual. Exhalad blancos aromas, y repetid cada día. Sois concebida, sin pecado original. Estrellas del firmamento, blanca luna, sol ardiente, agua clara del torrente, tan limpia como el cristal. Bendecid a Dios del cielo, y repetid con alegría. Sois concebida María, sin pecado original. Apacible primavera, crudo invierno ardiente, fuego, graniza y rocío, y asolador temporal. Ensalzad a nuestra madre, y decid con alegría. Sois concebida María, sin pecado original. Pobres ancianos enfermos, y jóvenes valerosos. Niños que duermen gozosos, sobre el seno maternal. Alzar los ojos al cielo, y repetid cada día. Sois concebida María, sin pecado original. Almas nobles fervorosas, en el mundo desterradas. Vírgenes puras amadas, del monarca celestial. Complaced a vuestro esposo, repitiendo cada día. Sois concebida María, sin pecado original. Pueblos todos de la tierra, señores de las naciones, de este valle terrenal. Doblad con amor la frente, y repetid cada día. Sois concebida María, sin pecado original. Sacerdotes del Eterno Padre, pontífices confesores, y santos habitadores. De la ciudad eternal, repetid mil y mil veces. Llenos de santa alegría. Sois concebida María, sin pecado original. Espíritus soberanos, que cercáis nuestros altares. Ofreced nuestros cantares, al Rey del Cielo inmortal. Y ensalzad a vuestra reina, repitiendo cada día. Sois concebida María, sin pecado original. Oración final. Oh Dios mío, que por la inmaculada concepción de la Virgen, preparaste digna habitación a tu Hijo, te rogamos que así como por la previsión de la muerte de tu Hijo, libraste a ella de toda mancha, así a nosotros nos concedas por su intercesión, llegar a ti limpios de pecado. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oración del Papa Francisco a la Inmaculada. Virgen santa e Inmaculada, a ti, que eres el orgullo de nuestro pueblo, y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza y amor. Eres toda belleza, María. En ti no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos. Que en nuestras palabras resplandezca la verdad. Que nuestras obras sean un canto a la caridad. Que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad. Que en nuestra vida se refleje. El esplendor del Evangelio. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor. Que no seamos sordos al grito de los pobres. Que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos. Que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes. Que amemos y respetemos siempre la vida humana. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo. Que la luz de la fe ilumine nuestra vida. Que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos. Que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón. Que nuestros ojos estén fijos en el Señor. Fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza María. Escucha nuestra oración. Atiende a nuestra súplica. Que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca. Que la belleza divina nos salve a nosotros. A nuestra ciudad. A nuestra patria Venezuela. Y al mundo entero. Amén. Amén. Y amén. Madre inmaculada. Sed mi confianza en la vida. Y mi amparo en la hora de mi muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida. Ruega por nosotros que recurrimos a ti. Bendita sea tu pureza. Y eternamente lo sea. Pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti celestial princesa. Oh Virgen Sagrada María. Yo te ofrezco noche y día. Alma, vida y corazón. Míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía. Y danos tu santa bendición. Que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mamita María, por tu inmaculada concepción. Danos el abrazo de buenas noches. Cuídanos y protégenos bajo tu manto maternal. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar allí en sintonía de nuestra Reina del Cielo, la Santísima Virgen María. No se aparten porque ya viene la Santa Eucaristía. Bendecida noche para todos. Que el amor de nuestra Madre nos acobije en esta noche. Recuerden que llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos.